En este feriado largo no dejes pasar la oportunidad de viajar por los diversos y encantadores lugares de la región Lima. Entre la magia y belleza, descubrirás los destinos turísticos ideales porque reúne historia, gastronomía, arqueología y tradiciones de antaño. Recorriendo desde la provincia de Cajatambo, Ollón, Guaura, Guaral, Canta, Huarochirí y Yauyos. Estamos preparados para recibir a los visitantes con los protocolos de bioseguridad necesarios en el contexto de la pandemia por COVID-19. Así, podrás disfrutar de un viaje seguro y saludable. La provincia de Barranca y el distrito de Luna Guaná en Cañete cuentan con el sello internacional del Safe Travel, garantizando la protección de los turistas. Recuerda que las nueve provincias te esperan para que conozcas sus bondades, paisajes naturales y culturas ancestrales.